mejorando la calidad de nuestro sueño. Necesitamos cerrar los ojos, y relajarnos. Ahora debemos dejar de hacer el esfuerzo de mover los ojos. A continuación, necesitamos buscar con nuestros ojos, sin moverlos, una posición visual en donde sintamos que nos dormimos. Debemos profundizar en ese punto, sin movernos de éste. Debemos repetir la búsqueda y profundización en los puntos que nos hacen descansar más partiendo de nuestros ojos hasta quedarnos dormidos de repente sin hacer esfuerzo.